Una buena parte de la comunidad de Birricito de Paraíso, especialmente aquellos que se han sentido afectados por las conexiones de la calle llamada Juan Santa María, están molestos con el gobierno local por el pésimo estado en que se encuentra la carretera. Yo tengo 10 años de estar viviendo aquí, hemos tratado de todos los medios a ver si se arregla el camino y nos dicen que no hay plata, que hay que esperar que haya plata y todo eso. La calle ahorita está buena porque nosotros, los del comité, hemos estado pulseando para que le echen lastre y al faltado brilla por su ausencia, porque todos los que dicen es que no hay plata, no esto, pero sí deben un montón de plata a una empresa, que nosotros somos los que estamos pagando los elotes. Este sector corresponde a la vía alterna para transitar de San José a Setúrbialba, debido a que en el pasado esta carretera era la principal para moverse a la capital desde ese cantón. La Municipalidad de Paraíso le remitió esta respuesta a extra ayuda. He de manifestar que la Municipalidad de Paraíso ha realizado una inversión de más de 30 millones de colones para su recuperación, quedando pendiente la parte alta de la ruta. A raíz de las recientes lluvias, esta y otras rutas más han sufrido alguna afectación. Por lo tanto, la Municipalidad de Paraíso va a estar realizando los trabajos necesarios para su recuperación en las próximas semanas. Extra Ayuda le dará seguimiento a este tema. Recuerde que si su comunidad tiene algún problema, usted puede enviarlo al correo paulo.serrano.extratv42.com o al 7070-4177. La Municipalidad de Paraíso le remitió esta respuesta a la 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 respuesta Gracias.